Cosas que hacer cuando estás aburrido en Guerrilla Tag Número 1. Jugar con amigos Ah, solo tengo un amigo, es verdad, no me acordaba, bueno Algo Bueno, algo es, ¿no? Venga, pues vale Practicar Practicar es seguramente de las cosas más, básicamente, satisfactorias, por así decirlo, que hay en el juego ¿Qué puedes hacer, básicamente? Puedes practicar correr Puedes practicar branching Uff, mira que bueno soy Mira, guau, guau Número 3 Pensa ¿Soy real? ¿No soy real? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Soy un mono? ¿Soy un humano? ¿Soy un robot con piel de mono? ¿Soy un humano que contaron un robot? ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Número 3 Cantar Puedes ponerte a cantar de manera aleatoria O sea, nadie te va a decir nada Estás solo No tienes amigos No tienes amigos Puedes hacer lo que quieras Tienes amigas Porque desde el día de hoy Puedes ponerte un cantante famoso en vivo Vale, sí, que canto bueno. Vale. Y me deshame el vídeo, porque también queda graciosa. Y eso también. Y eso. Y... Número... No sé. Creo que cuatro. Bueno. ¡Iro City! Venga. ¡Oh, mi malo! ¡Pero qué miras! Número 98. Mirar tener espejo. Es muy entretenido mirar tener espejo. ¿Sabes? O sea... Admirar tu belleza interior. ¿Qué vamos hoy? ¿Qué guapo soy? ¿Qué guapo soy? ¿Qué guapo soy? Número 998. Probarte ropa. Pero qué bien me veo, Dios mío. Así seguro que enamoro hasta tu madre. ¿Vale? Hasta tu madre. Número 1000. Zona SMR. Cuidado. Cámara. Mod. Cámara. Mod. Cámara. Número 48.000. Apreciar Goryota. Apreciar a la comunidad. A los que los desarrolladores hacen por nosotros. A la gente que juega con nosotros. Porque ellos también nos apreciarán a nosotros. Somos una gran parte de este juego. Somos una gran parte de VR y VR una gran parte del mundo. Somos parte del mundo. Somos parte de esto. Sin nosotros esto no sería nada. Pero sin esto, nosotros tampoco seríamos nada. Hay que apreciar el trabajo. Siempre nos quejamos de las updates. Siempre nos quejamos de todo. Siempre nos estamos quejando del juego. Pero alguna vez nos hemos parado a pensar. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos nosotros? Si lo hiciéramos más bien. Porque quizás puedes decir que tienes una mejor idea o piensas algo mejor. Pero con el tiempo eso se te acabará. Hay que apreciar que esta gente, por mucho que se le acaben las ideas, siguen creando cosas. Siguen adelante. Siguen por nosotros. Siguen por la comunidad. Siguen por el juego. Hay que apreciarlo. Tenemos que apreciarlos. Porque si ellos no quieren a nosotros, nosotros tenemos que querernos a ellos. Número 98. Apreciar el juego. Número 48.000. Nadar. Hola. Hola. Número 800.000. 847.000. Número pi al cuadrado. Jugar con el bichito. Vengo. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Dios mío. ¿Vale? No, no, no. No pidas ayuda. No pidas ayuda. Venga. Tres, dos, uno. Chapuzón. Bien. Vamos, vamos, vamos. Venga. Aguanta. 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 Número 400.000. Número 800.000. Hacerme un edit. Iré a 40.000, la mejor del vídeo. Jugar con el Cameramod. adiós. Espíritas son. Número 800.000. Una despedida épica. Bueno chicos, estamos aquí en un vlog y como la despedida va a ser épica, pues me voy a tirar del monte más alto del juego. Estoy serviendo la montaña más alta. Y pues, pues ya estaría. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, uníos al Discord de Corea Dax Español, que está muy activo, ¿vale? ¡Uniros! Y me despido. Adiós. Bueno, antes voy a hacer el mini-meave. ¡Mire, mire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!